ok chicos ahora me encuentro en otra partida acabé de grabar un vídeo y entonces me ha dado ganas de grabar otro entonces estoy aquí grabando el otro vídeo de aquí jugando con mi amigo luimi y samuel sí que chicos quisiera ahora lo que haré es lo siguiente yo está yo activaré el micrófono para hablar con ellos si él si el audio se me corta y no me escuchan es porque encendía el micrófono así que suscríbanse denle like no lo han hecho y activa la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos así que comencemos aquí hemos caído en la segunda partida vamos a volar no 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 mata sólo dos perros Perfecto, chicos, hemos llegado el primero. Vamos a buscar el amigo. Perfecto, perfecto. 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 Y esto está muy bien, ya lo que está aquí todo. Ok, quito, no se querrán. Bueno, se lo arruinaron, así que se da la paga. Muere perro, muere perro, muere perro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, algo, pero funciona mejor, no funciona, ¿por qué no? No, 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 tú eres mío, tú eres mío, sí, perro, sí, perro, sí, perro, sí, perro, y ahora te mataré yo a ti y te mataré con normalidad. ¿Cuál? 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 Ok, 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 ok. Es que lo que toca, toca un tipo a ti se rompió la boca, todos los cubanos celebramos con copa. Perfecta partida. Ochoquí, yo solíti, estoy acabando con isochoquí. Y el cuatro lejos, que me importa. Estoy aquí y a hacer esto. Yo soy el jefe. No, 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 no. No, no, no. Estoy, amigos. Ok, chicos, tenemos otro enemigo por aquí arriba. Vamos a buscarlo. Bueno, brother, lo siento, pero te tendré que matar por la espalda. Lo siento, bro. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ganaré por ti. Ganaré por ti, te lo prometo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por dónde fue? Vamos, que apenas llegó a los nueve. Llegamos a diez, que se puede. Llegamos a doce, que se puede. Vamos a llegar a doce, quedan siete enemigos. Quisiera que todos tengan parte de la mesa. Oye, chicos, pero hablando de cosas, miren qué sorpresita. Ok, miren la sorpresita que tengo guardada por aquí. Oye, Luis Miguel es un perro, ¿lo sabías? Mi propio amigo me acaba de trolear. Pero, explíqueme esto que no entiendo. Yo, 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 yo. ¿Qué es? ¿Y para que no lo veas, perro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te crees el mejor del mundo? Bueno, estas son once. A su vez. Uy, y estas son doce. Llevamos amigos donde estás, perro. Con esta nadie me robó una tienda. Con esta nadie me robó una tienda. Ni el perro de mi amigo se lo ha llevado. Tu, 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 tu. Te tengo que robarte esos huevos. ¡No se me robó una tienda! Llevo 10, gente. ¿Qué nos puede pedir? 11, quiero 11, quiero 11, 11. No, 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 perro, no, me comió el perro. Es mío, perro. Eres mío también. ¿Yo es? ¿O no? Solamente fue mío uno. Vamos a ver. Tenía 10 al segundo. Sí, esto fue de él, esto fue de él. Pero no te quiero a ti y... Estúpido perro. Queda uno y ya, eres mío, eres mío, eres mío, eres mío. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te dijo que no? Oye, perro, pero si estás atinado a morir por mí. ¡Ey, voy ya! Aunque no fui yo quien mató, pero soy un cabrón. Así que suscríbanse, den like al video. Hasta la próxima y espero que lo hayan disfrutado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.